Los mejores precios y la mejor calidad de Scrape. Protégete bien. Cómprale un armadura. Si buscas vender cualquier cosa a un precio justo, yo recinto la dombra empeñada. Y está junto al mercado. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Qué quieres? Si tiene que ver con la destilería, podemos hablar y estar de necesitar un trago. Solamente lo mejor. Lo mejor de todo es que no tienes que pagar los precios absurdos y... Como quieras. Si cambias de opinión, aquí estaré. Vendo barato el mejor aguamiel del pueblo. Claro. Por suerte, ella gana un montón. Vendo caja. Lo único que necesito es que alguien haga el rep... Necesito que alguien lleve este barril de aguamiel, Spinnon. Llevalo. Ah, y si te tropiezas... Bien. Ahora en marcha. Recuérdalo. Guarda esto en secante. Me gustaría poder hacer mis entregas. Siete mil escanones. Ciertamente. La próxima vez tiene que construir... Que los dioses te guarden en tus batallas. De acuerdo, pero baja la voz. ¿Acaso quieres que todo este bendito lugar te oiga? El acuerdo requería un intercambio. Espero que te parezca adecuado. Si te pasas por aquí alguna otra vez, ven a tomarte un trago. Si te pasas por aquí, te pasas por aquí, te pasas por aquí. ¿Eres del colegio? He oído hablar de ti. ¿Y qué? ¿Y qué, si tengo...? Soy el destilador de este Se te da la bienvenida Permite que te recomiendo De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio en un lugar como Sarta? Es lugar para los muertos de los nórdicos No para vuestros exámenes Has venido a ver a Val Las mejores armas y armaduras Si necesitas más trabajos de herrería, ven a verme de nuevo ¡Eh! ¡Contrólate! Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca Nada de perder el tiempo Después de que nos robaran Draven se volvió más amargada de nunca ¡En el nombre! Ah, si tienes el valor para ir a la ratonera Gracias Sería estupendo que lo recuperases Significa mucho para mí La ratonera está en alguna parte debajo de Rift Tendría que ser muy difícil ¡Ahí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hello, my love. Gracias.